¡Suscríbete al canal! A ver qué tal se nos da esto Y tenemos que escapar, ok, hemos reaparecido Y vamos a poner esto así Y, ah, perfecto, miren, bien, ahí está Ok, bueno, veo que Ah, perfecto, ya, ya vi cómo está esto Muy bien, vamos a irnos por acá Y, ok Reglas de detención, no voy a Molestar a Mr. Pickle No voy a tratar de escapar De la detención y No voy a poner bombas en la Clase, ok, bueno, esto es algo Así que, ay, no, 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 uff Esperen, ah, miren, estoy saltando en su Barriga, estoy saltando en su barriga y no me pasa Nada, ok, bueno, por un segundo pensé Que algo me iba a pasar, pero vean, si paso por Encima de él, solamente le rebota la panza Y no me pasa nada, y tenemos que tomar Ese taladro y Regenerar, ok, a ver, no puedo Llegar, ah, mira, pero creo que puedo hacer esto, a ver Vamos a poner esto ahí Bien, y ahora Lo puedo agarrar, ¿no? Ahí está, a ver, vamos a Oprimirle por acá, y ¿Será que lo puedo agarrar? Vamos Me falta un poco de altura, me falta solamente un poco De altura, vamos a tomar esto Y, mira, creo que lo podría Poner ahí, ahí estamos, listo, saltamos Acá, saltamos acá Y lo tenemos bien, ya, lo tenemos En esa parte, excelente, y ahora tenemos Que escapar, pero Veo que, a ver, mira, ah, por aquí Oh, perfecto, perfecto, ya vi cómo colocarlo Ponemos esto ahí, ponemos Esta silla justo Arriba, ahí está, y con Esto subimos por aquí, desatornillamos Desatornillamos, y no, por favor No me lo quitas, no me lo quitas, bien, ay, me falta el de arriba No, 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 ay, me lo están moviendo A ver, vamos, uno más, uno más Y bien, ya pasamos por aquí, bien, bien, bien Estamos en la primer parte y fase pasada Así que vamos a caer por aquí Y, a ver, bien, vamos a pasarnos por acá Acá, acá, y Vamos, ¿qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, ya me acordé En la pasada, oh, ya, ya, ya recordé Qué es lo que pasa por aquí, bien, vamos a checar por aquí Y vean, aquí hay un tubo Que este tubo nos lleva a esta plataforma Y en esta plataforma tenemos que esperar a que baje Caemos ahí Y esta misma es la que oprimimos Para que no nos pase nada Así que vamos a volver Esperamos a que pase Nos subimos al elevador Y con subirnos al elevador Llegamos a la plataforma de hasta arriba Que vamos por acá Y esto ya se puede Bien, ya, ya he entendido como bien Vamos a pasarnos por acá Regresamos por acá Y, uh, que por poco me caigo, eh De verdad Que por poco me caigo Eh, tomamos una pelota Y, ah, mira Tengo que atinarla ahí Así que vamos Uep, ahí está Ay, demasiado alto Vamos a probar otra vez Y, ahí está Lo atinamos Y, ahí está Le atinamos y toma Le damos al botón Bien Esto ha sido bueno Esto ha sido bueno Bien Ahora hay que esperar a que los elevadores vayan pasando Y saltamos primero a este Bien Y está Está algo sencillo Está divertido Es de estos, eh, hobbies Que están demasiado divertidos Y bien, ahí lo pasamos por acá Un saludo a los suscriptores Santino Reyes Y Giovanni Que está aquí jugando con nosotros Así que vámonos por esta parte Vamos a picar el botón Bien Y esto debería de Eh, sacar algo ¿Verdad? Creo que esto Oh, ya, ya, ya Activamos el aire Bien Entonces vámonos Nos caemos en este Caemos en este Pasamos a esta parte de acá Bien Nos saltamos a esta parte de aquí Y aquí tenemos esto del aire No sé si tengan que activarlo O lo haya tenido que desactivar No lo sé Espero que no me regrese Atrás Y, ok Tenemos que oprimir esto Que está aquí entre los lásers Lo oprimimos el botón Regresamos Y listo Ahora Esta plata Oh, por poco me aplasta la plataforma Por poco me aplasta Lo bueno es que no le dio tiempo de aplastarme Bien Vamos a regresar por acá Saltamos este láser Lo volvemos a saltar Bien Y Todo va Y bueno Que nos lo hemos pasado Excelente Entramos a la puerta Y a ver Tengo que escapar de alguna forma de aquí A ver, si oprimos este botón Bien No sé qué es lo que pase Voy a tomar las escaleras A ver si con las escaleras Puedo colocarlo aquí Saltamos Tomamos este martillo Con el martillo pego por acá O le tendré que pegar a esto Ah, mira Le pego a esto Creo que no pasa nada Pegamos a esto A esto Ah, no, no No tengo que pegar Ok Ah, ya, ya Creo que ya he visto lo que tengo que hacer Colocamos esto aquí Bien Y vamos a colocar otro justo arriba de este Bien Vamos a colocar este de aquí Excelente Y lo vamos a colocar ahí arriba Bien Ahora No, no, no Me lo quiten No me lo quiten No me lo quiten No, no, no Por favor no me lo quiten Ahí está Vamos a colocar este aquí Este lo colocamos aquí Hacemos un poco el saltito Y a ver Ah, espera Ahí está Perfecto Ya He podido entrar Era romper la parte de aquí De la estructura Bien Caemos en esta parte Nos vamos para la parte de allá abajo Y a ver ¿Qué será lo que nos encontramos aquí abajo? No lo sé Solamente hay que irlo checando Y a ver Esta ventila no me llega a ningún lado Esta tampoco Y tenemos que seguir nuestro camino Siento que me va a parecer Hoggy Woggy en cualquier momento por ahí Bien Hemos salido a la Pasillo de la escuela Me estoy dando cuenta Aquí es el salón donde iniciamos Excelente Y aquí no hay nada Bien Hay que checar los casilleros Que no haya nada escondido Creo que no hay nada escondido No, 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 no No, ahí viene detrás de nosotros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿A dónde iré? No sé No sé a dónde irme A ver ¿Puedo tomar una pelota? Bien, bien, bien Vamos, le pego Toma, le he pegado Le he pegado No sé si sirve de algo pegarle o no Así que eso será algo bueno de saber Y... Ah, ya, ya, ya Creo que ya vi Oh, ya entendí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ya entendí A ver No, pero está muy cerca de mí Está muy cerca de mí el profesor Vamos Tomamos la pelota Nos venimos por acá Y tenemos que pegarle a ese Bien Le pegamos a un botón Bien Está justo atrás mío Está justo atrás mío Y si no me va a castigar otra vez Vámonos Y tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí Excelente A ver ¿Cuántos botones son? Ah, mira Ahí hay otro Y aquí está este de acá Excelente A ver ¿Puedo tomar la pelota? No, no puedo No puedo No puedo Ah Él las recoge Él las recoge Oh, ya entiendo Por eso se atrasa un poquito Bien Entonces Vamos a regresar por aquí Y tenemos que Pasar esto de aquí Bien Tomamos este balón Excelente Viene justo detrás de nosotros Y vamos a Ahí al techo Bien, ahora ¿Qué es lo que ha abierto? He abierto una puerta No sé qué puerta ha abierto Pero hay que darnos prisa No hay que dejar que nos atrape A ver Ah, genial, genial, genial Aquí hay una llave Aquí hay una llave Vamos Tomo la llave Vámonos por acá Y con esto ¿Será que entro aquí? Vamos No, ahí no entro Ahí no entro Ahí no entro A ver, vamos a ver Uy, viene justo atrás mío Viene atrás mío Viene atrás mío Bien, bien, bien Es acá Es acá En la parte del gimnasio Es aquí es donde tenemos que entrar Entramos Y genial Lo hemos dejado encerrado Ahí se ha quedado el gordito Ahí se ha quedado el gordito Bien Nos deshicimos él Excelente Ahora, vamos a volver por acá Y aquí hay unas bancas Que no sé Creo que tengo que ponerlas por ahí Ajá Ah, ya entiendo Ya entiendo Vamos a colocar una banca Nos pasamos por esta Y tengo que subirme Ahí, ahí, ¿verdad? Ajá Vamos a ver Nos logramos subir Excelente Y vamos a colocarla En esta parte Bien Ahora tengo que regresarme Por la otra banca Porque si no Ah, espera Qué tonto soy Mira Pude haberla Si la pongo ahí Ajá Ahí se queda La puedo usar para saltar Y una vez que haya llegado acá Puedo utilizar la misma, ¿no? Ahí está Vamos a ponerla por ahí Tomamos ¡No! ¡No! ¡Mi banca! ¡No! Se ha quedado la banca ¡Ay! ¡No! Me he caído Ok Hay que tener cuidado con las bancas Porque si no las agarras bien Te puedes caer Así que a ver Bien Vamos a tomarlo Y... Es justo aquí Bien Ahí está Bueno, más o menos Más o menos Pero no Me he buggeado Ahí está Listo Vamos a saltar Encima de esto Bien Y... No sé Pero siento que necesito un balón ¿Verdad? Vamos a ver Ahí yo creo que se coloca ¿No? Sí Ahí se coloca bien Ahora Tomamos un balón Ajá Y con este balón Tenemos que regresar Por acá Ajá Y vámonos Que... A ver Ajá Tengo que pegarle a esta parte Bien Vamos a pegarle a ese botón ¡No! Se me ha caído Bueno No importa porque acá hay más balones Así que eso no importa al final Y vamos a darle por aquí A esta parte Excelente Le dimos Y a la hora Ya podemos cruzar ¿No? Se supone que ya no debería de pasar nada Así que vamos a subir por acá Y acuérdense que este juego Te manda a hacer muchas cosas Exige hacer muchas cosas Para poder avanzar A ver Vámonos antes de que se vaya ¡Uh! Por poco se me fue Por poco se me fue A ver Así que vamos a ver por acá Y tengo que llegar ahí Así que vamos Sí Hemos llegado bien Ahora ya que estamos en el brincolín Vamos que... A ver Será que aquí A ver Uno Dos Y tres A ver Ahí está Vamos que llegamos Perfecto Hemos llegado bien Ahora vamos por la barra de hipnasia Nos pasamos por acá Evitamos esto ¡Uy! ¡Ah! Pensé que no me iba a dar Pensé que no me iba a dar Realmente ¿A dónde me regresa? Bueno Me regreso cerca No me ha regresado tan lejos Bien Vamos a pasarlo Lo brincamos Y... ¡Ah! Que sí me pega O sea, no estoy enanito No estoy enanito Todo el momento me pega Yo pensé que sí Por un momento Porque estaba chaparrito Ya no me pegaba Así que vamos Y... Ahí está Lo hemos evitado Perfecto Ahora vamos a hacer Por aquí un poco de parkour Bien Por acá Y excelente Nos pasamos ahí Todo de frente Nos pasamos acá Todo de frente Otra vez Nos volteamos un poquito Lo pasamos por acá Y ahí estamos Ahora Hay que saltar a esta plataforma Hay que saltar a esta plataforma Y nos venimos por acá Bien Oye, está difícil, ¿eh? Y a ver ¿Quién hace esto en un gimnasio? O sea Imagínate que esto existiera En una escuela realmente Sería una locura, ¿no? Hasta yo lo veo Y a mí me da miedo ¿Sabes? A ver Vámonos por aquí de nuevo Y tenemos que regresar Y otra vez por acá Espera ¿Y ahora qué hago? Ah, ok Ahora me voy por esta parte de acá arriba Y bien Hemos avanzado bastante A ver Ahora Ya que estamos aquí Tenemos que evitar los costales de box Y... Se arranca Nos vamos para el otro lado Y bien Ahora Vamos a oprimirla aquí Y saltamos A ver Ah, ya, ya, ya Ahí está Saltamos Y vamos Oye, está increíble esto Me ha gustado bien Ah, pero espera No tenía que soltarme antes, ¿verdad? Sí, es cierto Tenía que soltarme antes A ver Entonces vamos a oprimir Para sacar uno Ahí está Nos colocamos aquí Y tenemos que saltar antes De caer hasta el piso Exactamente, sí No lo hice bien No lo hice bien Vamos a volverla a tocar Listo Y ahora sí Tenemos que estar bien precisos para No Es para ajustar el tiempo En el que tengo que caer Ahí está Justo ahí era Pero me ha costado, ¿eh? Me ha costado Y vámonos Ahí está Y vámonos Ahí está Vámonos Ah, mira, sí llego Sí llego O sea, no hay que preocuparnos Porque de llegar Sí llegas El problema Era anteriormente Que no caíamos Bien Vamos a tomar un balón Y con este balón No sé en dónde lo tenga que anotar Y creo que Ah, es allá, ¿verdad? Vamos a ponerlo Mira, yo soy un buenazo En básquetbol Así que yo creo que ahí Ahí está Toma Y a la primera lo hemos hecho Toma que a la primera Lo hemos hecho Y bueno, ahí está el profesor Ahí está el profesor Hay que tener cuidado De que no nos persiga Y no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene No, y ahora es más rápido Ahora es más rápido Ahora es más rápido Porque trae esa cosa Hay que tener cuidado A ver A cafetería no puedo entrar Así que Al baño de chicas Y chicos Aquí puedo entrar Y aquí tengo que venir No, este baño no es Vamos a probar con este Este y este Aquí tampoco ¡No! Me ha atrapado No puede ser No puede ser que me ha atrapado Ahora Ok Vamos a volverlo a hacer Es el baño de en medio Ya me he dado cuenta Ya me he dado cuenta Así que Vámonos rápido Y No puede ser Viene atrás de mí Viene atrás mío Esto no puede estarnos sucediendo No puede estarnos sucediendo A ver ¿Se distrajo? No, no se ha distraído No se ha distraído No se ha distraído Ok Es el baño de en medio Es el baño de en medio Así que vámonos Ahí está Y saltamos por aquí Y bien Ahí está Por poco me atrapa Por poco me atrapa Y me manda detención nuevamente Bien Vamos a meternos por aquí Y pasamos a esta parte Tomamos la pelota Y tenemos que atinarle a eso Bien Ah, ok Ya entiendo Ya entiendo Tomamos otro balón Ajá No importa el que sea Y hay que medirle Hay que calcularle Toma Ahí está Va a estar un poco difícil A ver Vamos a medirle Mira Yo creo que Ah, espera Espera Le estoy pegando al tubo Eso también me está pasando A ver Bien Tomamos un balón Nos ponemos aquí Y cuando veamos que va por en medio Le damos Ahí está Va a estar un poco difícil Sí, ya noté que estaba Un poquito dificilito Así que Hay que tomar Un balón Ahí está Y tenemos que pasarlo bien Ahí está Vámonos Y Toma Le hemos dado Bien Ahora sí nos ha salido Ahora sí nos ha salido Excelente Nos ha salido buena Vámonos para arriba Vámonos para arriba Esto puede estar bien Y Uff Sentí que me pasaba algo A ver Bien Aquí evitamos esto Pasamos por en medio Pasamos por acá Pasamos por acá Nos vamos por en medio Y Por esta parte Bien Ahora Tenemos que llegar a esta salida Ajá Bien Hemos caído en la plataforma Lo hemos hecho excelente Chicos Lo hemos hecho excelente Excelente A ver Vamos por acá O por acá A ver Uff Nos hemos caído A ver Pero no fue malo ¿Verdad? Creo que no fue malo El habernos caído Aquí hay otra caída Bien Volvemos a caer Vamos por esta parte Y parece que aquí hay otra caída más Así que Nos volvemos a caer Y Hemos salido A esta parte Bien Ok Salimos a la parte De justo enfrente Bien Aquí creo que tenemos que tomar Una bebida Así que nos la tomamos Y Toma Que bueno Somos rapidísimos Somos rapidísimos Excelente A ver Toma Saltamos Bien Nos caemos aquí Nos pasamos por acá Y Uy Esperen Vamos Ahí está Vamos Vamos Toma Saltamos por acá Por acá Por acá Nos evitamos el rayo Y A ver Vamos a volverlo a hacer Y Toma Que no me quiero caer No me quiero caer Bien No nos hemos caído A ver Listo Vamos por acá A esta plataforma A esta otra A la de justo enfrente Y Uff Que el láser Podía habernos chocado El láser pudo Habernos chocado Pero no lo ha hecho Y bien Toma Que caemos hasta la parte de enfrente Bien Hemos eructado Y sacamos la Uy no Uy no Uy no Uy no Uy no A ver Que es esto Oh Que quiere carreras A ver Bueno Que el señor Quiere carreras Que el señor Quiere unas carreras Bien Vamos a darle carreras Si eso es lo que quiere Y toma No 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 Nos está ganando A ver Vámonos Tenemos que ir Ser más rápido que él Tenemos que ser más rápido que él Bien A ver Ah genial Aquí hay un nitro Aquí hay un nitro Toma Que agarramos el nitro Agarramos el nitro Esto es bueno Y vámonos Por acá Y Uff Que bueno la escuela Tiene su parque de go De go karts Oye a mi me hubiera gustado Ir a una escuela Si A ver Vamos a irnos por esta parte Y no Él agarró el nitro No puede ser En serio agarró el nitro A ver Vamos a hacer la curva A ver Ahí estamos Listo 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 No Me he caído No puede ser No y ahora que va a pasar Oh Me mandó hasta acá Ok Hay que darnos prisa Hay que darnos prisa Vamos a ponernos Así Y 3 2 1 Vámonos 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 Ay no se como arranca con nitro No se como hace eso posible Y a ver No hay forma de derrapar No creo que no hay forma de derrapar Como tal bien Tenemos que estar atentos Y Intentar agarrar las curvas Más cerradas Todo lo posible No Me está chocando A ver Mira voy a irme por la orillita Para hacer Mira ya casi vamos en primero Casi vamos en primero Uff Me ha chocado Es que lo malo es de que te choca Eso es lo malo El chico te choca Y eso es lo malo Vámonos Ahí se tomamos Mira Si tomo la curva cerrada Mira aquí tomo el nitro Ah es que lo malo es de que choca mucho Le gusta chocar A ver vamos por acá Nos vamos a pasar por este nitro Que tal vez él no toma Así que bien Nos pasamos por aquí Nos pasamos Uy Por poco me caigo Por poco me caigo Bien Vamos Saltamos Nos pasamos por acá Y vamos empatados Vamos empatados No puede ser Vamos super empatados Vamos super empatados Y lo malo es que No 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 Y No Me ha ganado Pero como es que es muy veloz Vamos que lo hemos rebasado Lo hemos rebasado Pero como me ha costado trabajo De verdad El tipo es muy rápido Es muy pero muy rápido A ver vámonos Nos pasamos a toda velocidad Bien atrás de nosotros Bien atrás de nosotros Así que no puedo No quiero ni voltear A ver vámonos Caemos aquí Pasamos acá Y vamos Que viene justo atrás de nosotros Bien Lo hemos vencido Lo hemos vencido Pero oye es rápido el tipo Es rápido el tipo A ver Bien aquí Tengo que saltar por la basura Será O que hago en la basura No sé No sé que hago en la basura O será que Aquí Será así No sé No sé que hacer con la basura A ver Bien Vamos a checar por acá Ah mira Puedo escalar por aquí Puedo escalar por aquí Excelente Subimos a esta parte Tenemos que irnos por las tuberías Así que Saltamos acá Evitamos el láser Lo volvemos a pasar Saltamos este láser Oh genial Es que de verdad Que está un poco dificilito Este modo difícil Está un poco dificilito Así que Vamos a volver a subir Y ahorita Volvemos a hacer todo esto Bien Vamos a pasarnos por acá Y tenemos que evitar el láser Bien Evitamos láser Evitamos láser Evitamos láser Saltamos Evitamos láser Listo Solamente teníamos que esperar Un poquito A que no nos tocara Así que Esto lo pasamos por aquí Saltamos la plataforma Caemos aquí Y ahora Tengo que llegar hasta allá Pero como es que se llega A ver Vamos Ah así Vamos Yo sentí que si me tocaba bien Lo hemos hecho Hemos llegado Y ahora Ya que estamos por aquí Nos pasamos por acá Y a ver Parece que No puede ser No Aquí está haciendo El malo gigante Vamos Y a ver Uff A ver vamos Toma Le sacamos pelotas Aquí A ver Ahí está Tenemos que estar Bien atentos Y que no nos dé Que no nos dé Con nada de esto de agua A ver Vámonos 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 Uff Aquí viene a darnos Aquí quiere estar junto A nosotros Vamos Tenemos que escapar Tenemos que escapar Y a ver Uff Vamos Está difícil A ver Está costando demasiado trabajo De verdad que cuesta Mucho trabajo Y a ver Hay que evitar sus poderes Bien Oye ¿Será que no es bien atrás mío? O va atrás de todos los demás A ver Vamos Ahí le queda poco Y a ver ¿Será que es mejor en primera persona? No lo sé Puede que sí Puede que sea mejor en primera persona Así que vamos Y lo evitamos a toda cosa Pero nos sigue disparando A ver Bien Bien Estamos un poco más lejos de él Estamos un poco más lejos de él Le damos otro tiro Y bien Se ha reventado Se ha reventado Excelente Genial Lo hemos superado Y oye Ese me costó trabajo Se puso demasiado fuerte Y bien Se ha abierto la puerta de la escuela Se ha abierto la puerta de la escuela Eso es bueno Esto es bueno Tenemos la puerta de la escuela abierta Así que vamos a ir a por él Y esto puede estar bastante bien A ver Vamos a subirnos al autobús Y vamos a darle por aquí Abrimos la puerta del autobús Y nos subimos ¿Será que puedo manejar? A ver Quiero manejar Ah mira Sí, sí, sí Vamos a irnos manejando bien Ahí está Todo A ver Quiero ponerme a manejar No, espera Uy Me ha aventado hacia atrás Me ha aventado hacia atrás Pero está difícil De verdad De verdad que costó mucho trabajo Ese hombre De verdad que se pone muy difícil Y aparte el camión Va súper rápido ¿Saben? Eso es lo que Lo hace más difícil Bien Estamos en el lado Nosotros estamos conduciendo el camión Eso se ve bastante épico Y parece ser que Estamos llegando A la parte final Donde nos hemos escapado Finalmente de la escuela O sea Estuvo bastante bueno De verdad que me gustó mucho Y a ver Genial Hemos llegado a la parte final A ver Vamos a bajarnos Del autobús Y bien Mira Aquí están felicitándonos Aparecen unos youtubers Sale Dennis y Gravy Pero oye Estuvo bastante divertido el juego La verdad me gustó mucho Y miren Aquí está El otro juego Que habían creado Y a ver Tenemos el Jump Path Y el Speed Path Ajá Tenemos este Y bien Genial Ya podemos hacer super saltos Cosas por el estilo Cosas muy locas Y... ¿Qué es esto? No, no sé para qué sea Ah mira Esto es Fire Path Y Shadow Path Ok Lightning Path Ah ya Creo que ya sé Es así ¿no? A ver si oprimo este O... ¿Algo deja? Ah mira Sí, sí, sí O sea Vamos dejando nuestro rastro Por donde pasamos Pero creo que no podemos caer en él ¿Verdad? Creo que no Pero oye La verdad el juego está demasiado increíble Hemos regresado bien rápido a la escuela Con esto que tenemos de superpoderas Así que chicos Diga su opinión En los comentarios ¿Qué tal les ha parecido el video al respecto? A mí la verdad el juego me gustó mucho Cuando vi que salió me emocioné Porque el primer juego me gustó un montón Y este la verdad estuvo bastante bueno Así que chicos Espero les haya gustado el video del día de hoy Diga su opinión en los comentarios ¿Qué tal les ha parecido el video al respecto? Espero les haya gustado Y sin más que decir Me despido ¡Adiós!